Por acá por la zona del Prado y ya voy a saludar a Alejandra, que es la organizadora de la Clínica de Real Madrid acá en Uruguay. ¿Cómo te va, Tobia? ¿Cómo andas, Nadia? Todo bien. Gracias a todos por darme este momentito para contarles que volvemos este año con la Clínica de Básquet de la Fundación Real Madrid. Es el segundo año consecutivo que la estamos realizando. Y bueno, este año va a ser del 2 al 9 de febrero en Urunday Universitario. Y el 9 es el gran cierre en el Antel Arena con muchísimas sorpresas. Bueno, así que ya falta poquito. Contanos un poco cómo fue la experiencia del año pasado, que fue la primera edición de esta Clínica de Real Madrid. La verdad que fue una experiencia buenísima. Lo que yo siempre destaco es la integración. Porque por ahí es una clínica que está dirigida a chicos y chicas entre 7 y 17 años que normalmente tienen alguna actividad básquetbolística. Entonces, por ahí se ven en las canchas, en los partidos, pero no comparten. Porque, bueno, son de diferentes equipos. Entonces, esto lo que le da es la posibilidad de compartir y conocer chicos de otros lados. Y se genera algo muy lindo. La integración, el compartir, el trabajo en equipo. Vienen dos entrenadores de la Fundación Real Madrid a impartir las clases con el método madridista. De ellos le dan mucha importancia a los valores dentro del deporte. O sea, es importante sí el deporte en sí y las prácticas, pero sí mucho los valores. Entonces, el método madridista se basa básicamente en eso. Manejo de frustraciones y, bueno, eso que hoy está tan de moda, como quien dice. Todos aquellos que quieran participar, porque ya falta poco. Estamos ahí, nada. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, entrar en Red Tickets y ahí pueden comprar la inscripción hasta en 6 pagos. Con todas las tarjetas. Y si no, se pueden comunicar al 095-590-233. Que ahí pidan toda la información y les van a contestar todo. Los jóvenes, por ejemplo, que ya participaron el año pasado. ¿Ustedes recomiendan que puedan participar de nuevo? Sí, porque además vienen entrenadores diferentes. O sea, una de las bases de la Fundación Real Madrid es no repetir entrenadores. Entonces, los entrenadores que vienen este año son distintos a los del año pasado. Con lo cual, va a ser todo diferente también. Porque, bueno, las personas cambian y cambian las maneras y los modos y todo. Pero que la experiencia va a ser única, va a ser única nuevamente. Así que, si ya participaron y tienen ganas, los esperamos. Bueno, ya fue un éxito esto el año pasado. Seguramente este año también va a ir muy bien. Y la idea es que se siga realizando. La idea es seguir realizando esto una vez por año. Para que puedan tener el contacto con otros chicos. Y además de tener contacto con otros chicos, también de conocer otras metodologías. Bueno, vamos a repasar las edades. Y ya dijimos todos dónde se pueden anotar. Creo que sí, creo que dijimos todos. Se pueden anotar por Red Tickets. Está dirigido a chicos y chicas entre 7 y 17 años. Con conocimientos de básquetbol o no. Pueden venir igual. Que, bueno, por ahí decís, bueno, quiero saber esto de qué se trata. Y por ahí te enamoras del deporte. Bueno, entonces, los tickets están a la venta en Red Tickets. Es del 2 al 9 de febrero. Del 2 al 8 va a ser en Urunday Universitario. Y el 9, el gran cierre, porque es un gran cierre, te lo puedo asegurar, en el Antel Arena. Buenísimo. Y aparte en una fecha ideal, porque muchos chicos están de vacaciones. Así que es ideal, porque, bueno, es hacer algo en un momento en que uno tiene tiempo libre. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos a Alejandra con todos los detalles de esta clínica de Real Madrid que se viene acá en Uruguay. Me vino Nadia a mandarle un beso grande a Alejandra. ¿Va a ir tu hijo más grande? Me dijiste que... Me dijiste que... A jugar al fútbol. A jugar al fútbol. Qué lindo. Muy bien. Viví el verano...